Hola amigos, bueno pues este video es para hacer un review acerca de esta base que la vez pasada les dije que se merecía un review, realmente es un producto muy interesante en el cual como les dije no puedo decir si es bueno o si es malo, ustedes van a juzgar según lo que sea necesario para ustedes o como les puede ir a ustedes, voy a empezar por antes que nada comentar mi tipo de piel yo soy tipo de piel mixta a grasa, lo cual consiste en esta parte seca y esta parte grasosa esta parte me sale mucha grasa, empieza a brotar brillo y esta parte es seca entonces tengo una piel mixta de normal a grasa ok, a donde vivo, cuando tu veas un review trata de que las personas que hacen el review tengan mas o menos tu tipo de piel, vivan en un clima parecido al que tu vives y eso te va a ayudar bastante en saber si mas o menos te va a caer el producto o no te va a caer en este momento como dije anteriormente mi piel es de mixta a grasa, grasosa y de aquí seca y vivo en un área donde hay playa, es caliente y húmeda entonces eso hace que sude mucho y me salga mas grasa ok, hace muchisimo calor, estamos por lo regular a temperaturas cuando hace calor pasamos los 100 grados o 40 grados y aparte húmedo, que te suda la cara y todo y cuando es frio, no es tan frio, hace como 50, 60, 40 y tantos lo mas frio no, no, como 50, como 10 grados en Fahrenheit no, centígrados como 10, 8 grados centígrados, 5 ya muy frio pero nunca, si, siempre es por lo regular 10, 12 grados cuando es frio bueno, ahora si vamos a lo del producto bueno, esta es la base que se llama Fit Me de Maybelline y les voy a dar mi experiencia tengo con esta base alrededor de un mes y medio, dos meses y me tocó usarla la ultima semana, el ultimo mes de las ultimas semanas, bueno, lo que es agosto que todavía estaba haciendo calor y bastante calor entonces cuando yo la compré, fue a los finales de agosto y todavía hacía mucho calor y la compré y me la puse oh my god, hubieran visto esta cosa pues te la pones y te dejo una cabeza para empezar, es ligera no es una base que sea gruesa y que te vaya a cubrir no, es un acabado muy natural te dejo un brillito así tan bonito como el acabado más o menos de una BB Cream que da luminosidad, hace que la piel se te vea como jugosa tiene partículas como de iluminación muy bonitas y muy muy natural realmente muy natural, muy jugosa la piel muy fresca, muy bonito es delgadito, o sea que si tú tienes manchas esto no te va a cubrir nada de manchas o si tienes acné y todo eso pues no esperes que te vaya para corrección no te sirve solamente es como para un tono de emparejamiento para un tipo de emparejar la piel o el tono o simplemente darle un poquito más de vida es una base súper súper ligera realmente muy ligera bueno te dejo un brillito así muy bonito no cubre nada, es súper ligera me la puse en tiempo de calor oh my god esto de aquí grueso brilloso como masudo, mantecoso horrible a la hora de que me la había puesto cuando regresé de que salí y regresé no me había retocado toda la nariz y toda la frente brillosa bien charol horrible manteca, manteca horrible la nariz ya no se veía nada entonces no me gustó entonces tenía una consistencia como les dije así como que medio grasosita no sé como no es grasosa pero siente como que deja la piel húmeda cuando en realidad ya se secó tiene como si la sensación como si tuvieras el primer un primer así te deja la sensación ok después la dejé de usar porque obviamente no me gustó en tiempo de calor y la usé como tres días y los tres días fue igual después vino un frente frío en el cual hizo demasiado frío como 10 grados y estaba estuvo como una semana así frío una semana y media frío así fresquito frío así bien padre y la empecé a usar porque porque yo empecé a sentir con los cambios la piel reseca la piel empieza como a pedir tu humectación extra y cosas así dije ay me acordé de esta de que me la puse oh my god hubieran visto que bonita se veía que acabado tan bonito da la sensación en la piel te la deja como que humecta en tiempo de frío me encantó de verdad si vives en un lugar frío donde ya pasas los ya estás a 10 grados como unos 70 70 65 65 70 mínimo te va a encantar porque realmente deja una como dije el acabado así brillosito como jugosita la piel saludable y luego aparte lo que contiene así como que hace que se ve que se sienta como grasosito en tiempo de calor le da un a la piel un tono bien bonito y hace que se sienta la piel bonita en tiempo de frío yo creo menos de si tienes temperaturas 70 para abajo yo creo que te va a gustar porque te da no te deja la piel tirante este yo lo recomiendo para el tiempo de frío la verdad porque si vives en un lugar donde sea más de 80 70 grados no te va a servir porque al menos en el tipo de piel se sintió grasoso tal vez si seas de piel seca te pueda servir o te pueda gustar el acabado esa es mi experiencia en tiempo de calor realmente no la recomiendo y en tiempo de frío me encantó y en tiempo de frío estuvo menos de 70 grados 70 65 52 grados y de verdad que esta me encantó en tiempo de frío en tiempo de calor no horrible 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 si la tienes si la compraste si no te gustó en tiempo de calor pues pruébala en tiempo de frío y si pues si la compraste si te salieron granitos pues ni como usarla así que este es mi review acerca de la Fit Me y pues nada espero les haya servido el review y pues haya aclarado sus dudas para las que querían comprarlo y no se animaban pues nada este esa fue mi experiencia con el producto no me gustó en tiempo de calor pero me encantó en tiempo de frío y pues nada chicas las dejo se portan mal para que no se aburran nos vemos hasta el siguiente video bye bye